LENCHO CATARRÁN Surgiendo entre las brumas Cargado de esperanzas Cada día que pasa Va contando un cuento LENCHO CATARRÁN Viva cada historia junto a LENCHO CATARRÁN Y sus mejores cuentos En cada cuento trae Un guacalito fresco LENCHO CATARRÁN Llenito de ilusiones Llega por el monte Y entre el vijagual ¿Va? ¿Está tal Erick da Silva? Opa, está al cien el hombre ¿Eh? ¿Sí? Este... Hombre, yo estoy al cien Y el cuento de hoy También está al cien También está al cien ¿Saben cómo se llama? El Eclipse Tenebroso ¿Sí? El Eclipse Reyes Ese vive eclipsado toda la vida Pero el cuento sí, así se llama El Eclipse Tenebroso Pero antes de empezar a contarles el cuento Quiero recordarle a los padres de familia Al papá, a la mamá Que no descuiden a sus hijos Ni a sus hijas Que tengan mucho, pero mucho cuidado Con las muchachas y con los muchachos Porque ellos pueden tener problemas Y problemas serios Y si no los aconsejan ustedes Ellos buscarán quien los aconseje Y no se les olvide A la vuelta de la esquina está la droga A la vuelta de la esquina Está el licor A la vuelta de la esquina Están los amigos Los malos amigos, por supuesto No, no se les olvide de eso Además, hay muchachas y hay muchachos Que dicen Vamos al centro de estudio Y es mentira, amigos ¿No será Chico Suño? Ese nunca estudió Dicen que van al centro de estudio Y es mentira, se van a vagar Hay que cerciorarse Si es cierto que están Yendo al colegio A la universidad No es asunto de No, no se confíen Padres de familia No se confíen ¿Verdad? No se les olvide El respeto y el gran amor A sus padres ¿Eh? Honrar a padre y madre Ya te enredaste Sí, hombre El respeto A los ancianos Al profesor El respeto a los ajeno Y ahora acomódense Que les ve el cuento de hoy El eclipse Tenebroso Oiganlo Oiganlo Allá en el Ojo Chal Como en todas partes del mundo, amigos Hay de todo un poco Hay toda clase de gente Pues en una de las casitas De paredes de adobe Y techo de palma Viví una familia compuesta Por una pareja Por cierto Muy dispareja Porque solo vivían en pleitos Peleando por celos Cuando peleaban Ponían la casa Patas arriba Bandido Bandido Mujeriego Ya no te aguanto Esa es la verdad ¿Vos crees que Que no te estoy Que te estoy aguantando Todo el tiempo yo vos? ¿Eh? No te equivocas Y si me volvés a hacer eso Mira Si me volvés a hacer eso Juanón Tenerlo por seguro Que tus pelearos Los voy a echar a la calle Sin vergüenza Pero si yo vengo De trabajar niña Yo soy incapaz De hacerte eso Ya vos sabés Por qué Mira Porque te quiero Dorotella Dorotella te quiero Deja de estar molestando Cómo no Ahora se le llama Querera A las parrandas A las borracheras A las dormidas afuera De la casa Todo eso Mira Doro Doro Por esta vez Voy a perdonar Todos esos insultos Que me hacés Soy injusta Si oíste Soy injusta Quién sabe Con quién pasas Volando lengua Hablando del vecino Y metiéndote En lo que no te importa Ya ves Estos son los resultados De tus malas compañías Ah Me gusta tu cuento Fíjate Juanón Bonita salir de baño La que me querés hacer Fíjate Bueno pero en fin Voy a darte Una oportunidad más Oíste Te voy a dar Una oportunidad más Para ver Si te componés Ve que lindo Yo soy el que te voy a dar Oportunidad Para ver si te componés Yo no sé Qué es lo que buscas Con ese tu comportamiento Dorotea Solo una cosa Te voy a decir Decido si querés Que no te equivoques Conmigo Juancito Este Juancito lindo Te lo estoy diciendo Y de buena manera Serenita Aquí tranquilita Para no cometer El error Que crees vos Que yo soy babosa Así que Porque Si te equivocas Te puedes llevar Una sorpresita Fíjate Eso mismo te digo yo Fíjate Cuidado Te cae el zapote Payaso Ay, 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 ay Ojalá que en una De tus borracheras Te asalten Baboso Gracias, gracias O que te salga Algún espanto Ahí para que me Agradezcas Todas estas cosas Que te estoy diciendo Gracias por tus deseos Si yo te digo Todo esto Juancito No es para hacerte La vida imposible Ni mucho menos Sino para Para cuidarte Para prevenirte Para que no te pase nada O sea que yo Estoy haciéndote Tu ángel De la guarda No me fregues vos Si así son los ángeles De la guarda Como serán los diablos Ni siquiera Dios Ay, mejor me voy Mira, mira, mira Espérate, espérate, espérate Amor No vayas a buscar a nadie Que te puede pasar algo Allí en la calle Vos sabés que Aquí en la casa Lo tenés todo Ahí vas a ver Bajamos a tener tranquilidad Que nadie te va a molestar Vení, vení No seas malito No te vayas Ya está, nos vemos No te vayas Espérate, hombre Espérate No me recibas mal, oí Ah, flojo Flojo Patas de perro Ojalá te salga La choncha bruja Y el padre sin cabeza Ojalá te salga La buena maleta Te fijás, te fijás Con vos no se puede No, con vos A la TNT Gracias, judío Así vivía aquella pareja, amigos Como perros y gatos Cuando no era ella Era él El que empezaba el pleito Algunas veces Cuando Juanón regresaba a su casa Empezaba el pleito Con cualquier motivo Dorotea, hombre ¿Quién carajo vino a mi casa Cuando yo no estaba, ah? ¿Qué? Contestá, hombre Pues estás loco, Juanón Ya no te digo Juanito Ni Juancito ¡Juanón! Porque eso es lo que te merecé ¿Entonces? Aquí no viene nadie ¿Entonces de quiénes son Esas chivas de cigarro? Le dan like Nada, nada, de nada Aquí no viene nadie Cuando vos no estás ¿De quiénes son? Contestá Esas chivas son tuyas ¡Tuyitas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero si yo no fumo ¿Ah? Vení para acá A ver Vení No te hagas la humildita, oíste Pero si no te estoy así Te pones así porque te conviene ¡Cállate! ¡Cállate, collate, Juanón! Que se van a dar cuenta los vecinos Esos gritos Van a creer que te las estoy pegando ¡Ah, ah, ah! Y todavía tenés el valor de decir Que es mentira ¡Ah! Por Diosito, por Diosito Y mi madre que no te la pego, Juan La verdad es que no sé de dónde salieron esas chivas de cigarros ¡Ah! ¿Cómo que no vas a ver? Y el maje ni siquiera fumó Mira, ¿dónde está en la silla? ¡Ah, ah, ah, ah! Si no que al lado de la cama de donde duermo ¡Con vos! Pero ¡Cállate! Después de estar con vos Se sentó en la cama Y se lanzó su cigarrito ¡Ah! ¡Qué bárbaro que sos! ¡Ah! ¡Sos un bárbaro! ¡Cómo me ultrajaste, ja! ¡Ah! Lo más lindo es que Es que te estás sirviendo de mí Y me estás enterrando el cuchillo, ¿ah? ¿Te estás sirviendo de mí? Eso sí, no te lo voy a perdonar No te lo voy a perdonar Porque yo te puedo aguantar cualquier cosa Pobreza Que sos hediondo Que no te bañas Pero estas humillaciones no Estas mentiras cobardes en mi contra No te las voy a aguantar nunca ¡Ah, ah, ah! Así le vamos a poner Pareciera que nunca has quebrado un plato ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, hombre! ¡Qué jodés! Me jodés la vida Si estás seguro que yo te las pego ¿Por qué, jodido? Entonces no te vas a la mismísima Con tus maletas Y me dejas en paz, jodido ¡Ah! ¿Sabes por qué no me voy? Porque no sos baboso ¡No, no, 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 no! ¿Sabes por qué no me voy? Por el amor a mis hijos Por el amor a mis hijos Porque si no fuera por ellos ¡Qué años que ya me hubiera ido de este infierno! ¡Por tus hijos, decís! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué gran! Pero salida de baño La que me estás dando No me fregués Lo que pasa Es que sos un sinvergüenza y vividor Porque otro con estas sospechas ¡Qué años que se hubiera ido a la joroba! No lo hubiera pensado ni dos veces ¡Qué años que se hubiera ido! Pero no Te haces el de la vista gorda No lo haces porque sabes Que tenés una pena Y que no vas a hallar otra como yo, baboso Hola amigos Soy Otto de la Rocha Y quiero invitarlos A que me sigan Y a que escuchen mis canciones En Spotify Bueno amigos Juanón Después de la enorme discusión Que tuvo Con Con la Dorotea Se fue otra vez Para la calle Contento Como que si nada hubiera pasado En el camino Iba murmurando La fregué La fregué La puse chiva La puse chiva Con eso de las chivas de cigarro Cerca de la cama Para reclamarle como hombre Y hacerla creer Que yo no ando con babosada Que soy capaz de todo Y que esa es la verdad Y también para que sepa Que la tengo controlada Al mismo tiempo Le dejo una duda Y eso es bueno Claro que sí 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 Eso es bueno Mientras tanto amigos Mientras tanto Allá en la casa Donde había quedado su mujer Sucedía lo mismo Ja 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 Ay este baboso de Juan Ja 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 Cree que yo soy pendeja Lo tengo chiva Al maje Lo tengo chiva Ja 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 La otra vez Y la otra vez Le metí un calzón de mujer En la bolsa De atrás Ja 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 Y le pegué una seguida Que niquiera dio Pero no me confesó nada eso quiere decir que no se ha alborotado todavía que baboso así estaba aquella pareja amigos así estaban poniéndose trampas uno al otro tanto el uno como el otro para que después armar los pleitos y las ofensas oh amigo hombre pero un día de tanto aquel hombre que aparentemente era sano se fue de parranda y le dieron las 12 de la noche en la calle noche en la que va a haber un eclipse total esa noche iba a haber un eclipse total helado si si no iba a haber no iba a haber luna un eclipse total de la luna estaba a punto de llegar el eclipse en momentos en que la luna estaba grandota y plateada los árboles no se movían para nada porque el aire como que no soplaba no había aire juanón comenzó a tener miedo si y le empezó a recorrer en todo el cuerpo un frillito helado helado tiene razón mi mujer cuando dice que uno solamente en su casa está tranquilo eso si eso es cierto y ahora que hago yo nunca he tenido miedo pero ahora si me siento como siento como si me va a salir algún espanto ay 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 mamita hasta mi sombra me da miedo no vuelvo a andar de bandido por las noches ay 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 virgencita de los desamparados amparame amparame te prometo que a partir de hoy tengo que ser más hogareño ay me siento como que si me voy a desmayar que esto Dios mío el cielo se ha apagado era el eclipse lunar amigos había empezado el eclipse y los perros comenzaron a ladrar virgen de los desamparados no vuelvo a ser malo con la Dorotea no vuelvo a ser maldoso con ella Dios mío mi lindo sacame de esta oscuridad ay ni la palma de la mano me puedo ver ay ay Dios mío que es esto ay sentí como que si me cayó un coco sobre mi cabeza ay 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 pero quien me agarró ay ay son ladrones son ladrones no 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 se me lleven las cosas me cayó la maldición de mi mujer me dijo que me iban a salir el padre sin cabeza la chanchabruja y la juana maleta ay por favor no me sigan pegando ay ay caminá 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 entre la oscuridad amigo el pobre juanón recibió tremenda penqueada sin poder saber quienes eran sus atacantes hasta que se desmayó el hombre claro eran ladrones asaltantes los que le habían salido y lo penquearon claro la luna comenzó a alumbrar de nuevo amigos y el pobre juanón el pobre hombre había quedado en calzoncillo le quitaron los pantalones verdad le habían robado todo hasta los zapatos pues ajá al rato cuando volvió en sí y cuando despertó salió corriendo para su casa pegándole hido pegándole hido amor dorotea linda abrime que me salieron los espantos y me dejaron mal muerto abrime chiquita linda abrime en la puerta por favor ay 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 y me muero no vuelvo a andar de bandido dorotea te lo juro que no vuelvo a andar con otra mujer pero abrime por favor te das cuenta bandido que yo no me engañé sabía yo que andaba de zángano bandido toma tu tran para que no ande de zángano desgraciado tomate digo aprende bien mi lección guanón no te quejes que pareces hay que no lo vuelvo a hacer callate hay 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 hombre tras cuernos palos amigo le salió el tiro por la culata como dicen verdad primero lo penquearon los ladrones y le robaron y después su mujer también lo agarroteó por andar de zángano ay dios mío y estudian oyeron estudian ay nos vemos amigo bueno lechito ooooh 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 ¡Gracias!